hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer este bonito llavero lo que vamos a necesitar es cordón grueso de 4 milímetros de grosor en dos colores y una tijera para comenzar vamos a cortar dos trozos de cordón uno de cada color en mi caso estoy usando uno de color negro el otro es amarillo mezclado con verde y estos miden aproximadamente unos 65 centímetros tomamos cualquiera de los dos y lo pasamos por dentro de la argolla lo doblamos por la mitad para saber dónde es exactamente el centro tomamos el siguiente también marcamos el centro y lo cruzamos por encima ya que los tenemos así vamos a tomar el color negro lo cruzamos por encima del verde el verde lo cruzamos por encima de los dos de color negro luego tomamos el negro por encima de estos dos y el último lo pasamos por encima del verde y por dentro del negro y hacemos el nudo que nos va a quedar en forma cuadrada nos aseguramos de que no se hayan movido los cordones de que las puntas estén derechas y se movieron solamente lo aflojamos y corremos el cordón para el lado que se nos haya movido hasta que queden parejos ya que estén listos apretamos el nudo vamos a dejar el color negro hacia abajo y el verde hacia los lados tomamos el primero lo doblamos hacia arriba el siguiente lo cruzamos por encima del negro luego tomamos el otro lo bajamos por encima de este color y el último lo vamos a cruzar por encima del negro y por dentro de esta argolla que se formó ajustamos y lo vamos apretando y acomodando ya tenemos el segundo volvemos a repetir doblamos el negro hacia arriba luego tomamos el verde lo doblamos por encima bajamos el negro y el último lo pasamos por encima de este y por dentro de esta argolla que se formó lo ajustamos y volvemos apretar el nudo esto es todo lo que vamos a estar repitiendo lo voy a mostrar una vez más tomamos este lo doblamos hacia arriba el de este lado verde lo cruzamos luego bajamos el negro y por último tomamos el verde y lo pasamos por encima del negro y por dentro de la argolla que se formó en el primero y ajustamos así hasta terminarnos todo el cordón una vez nos hayamos terminados todos los cordones así es como se ve ahora vamos a ir cortando estos lados y los vamos quemando tomamos el primero lo cortamos dejando aproximadamente 2 o 3 milímetros lo quemamos lo quemamos hasta que derrita lo suficiente y con el mismo encendedor lo presionamos para que selle ya tenemos este vamos a hacer lo mismo con los otros tres terminamos de quemar los cuatro lados así nos quedó ya está listo así nos habrá quedado los podemos combinar en diferentes tamaños y colores tanto para usar como para regalar comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!